La Secretaría de Salud de Guanajuato agregó 86 casos confirmados de COVID-19 en el corte de las últimas 24 horas, con lo que suma 1.492 casos, con 1.342 por contagio comunitario. El registro también indica un total de 118 defunciones, tres de los fallecimientos fueron de residentes de la ciudad de León. El municipio de León ahora acumula 479 casos de COVID-19, de los cuales 16 han fallecido. Le sigue Celaya con 129 casos y 25 fallecimientos. Irapuato tiene 122 contagios y 7 decesos. Además, la Secretaría indicó que a nivel estatal se investigan 594 casos con síntomas sospechosos, han descartado 9.928 pruebas y se han recuperado 461 pacientes.